La cámara, Roxana. Roxana Zarecki. Por Dios. Ya le gustó a José María, el por Dios. Ya, sí. Estilo Roxana. Y estilo José María también. Conducción de Roxana Zarecki. ¿Cómo les va? Soy Roxana Zarecki y esto es Estilo Roxana. Un programa donde vamos a tener invitados, donde los invitados nos van a contar sus historias, sus cosas, nos van a traer un show para ver. Bueno, vamos a tener de todo en el programa. ¿Para qué les voy a contar? Y como es el primer programa, corresponde que agradezca. Agradezca a mi agencia, a Doto Modelsa, a Pancho Doto, que todos juntos trabajaron para que esto se haga realidad. Y bueno, comencemos el programa. Y comencemos un programa con invitados de lujo. Invitados nada más ni nada menos que al equipo de Video Match. Adelante, chicos. Hola, Ruto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Bien estás? Muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar acá. Y bueno, chicos, vamos a sentarnos y vamos a disfrutar este primer programa. Entro con la máscara y solo después, porque creo que te saco chica. Qué linda de ser la tía, chica. Bueno, muchísimas gracias por los piropos. La verdad es que estamos muy contentos. ¿Vos sabés que movió la escenografía? A ver, gordo, vení, que te ayudo. Cuidado. ¿Todo bien? Cuidado. Ay, un huesito dulce. Dulce. Bueno, no te preocupes, chicos, déjenlo. ¿Qué hacemos? Volvemos a empezar. Bueno, chicos, ¿qué proyecto tienen para este año? Para este año un montón de proyectos. Esto es fuerte. Muchos dentro del programa y otros fuera. En el caso de los que están dentro del programa, muchas sorpresas. Y fuera del programa yo estoy en Mar del Plata haciendo un espectáculo para chicos. El espectáculo se llama Qué linda manito que tengo yo. Es un espectáculo de sombras chinescas, absolutamente... ¿Tiene algo que ver con los títeres, esa? Porque la gente lo sabe. ¿Quiere saber estas cosas? No, las sombras chinescas, sí, es una manipulación permanente de objetos y de... estructuras manuales. ¿Dónde aprendiste eso? De hace mucho tiempo. Mi abuelo finado, él, ya de muy chico, me enseñaba todo lo que es sombras. Una tradición familiar. ¿Tu papá también hacía este tipo de cosas? No, mi papá no tenía manos. No, 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 ni, no, 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 ni nada, ni nada, ni nada. Pero me encanta. De una de las escenas de la selva. A ver esto, yo no llegué a ver bien Bienvenidos amigos A las fábulas de la zorra Hoy les presentamos El bosque Tenía miedo del cazador Era de noche en el bosque El ombú, sentinela de la noche De repente El sol Aparecía tras las montañas Todo era belleza Todo era naturalidad Algo sucedió en el bosque La presencia de un automóvil Algo llevaba el automóvil ¿Qué pasaría en el bosque Con la llegada de quién? ¡Mamá del cazador! Voy a cazar A muchos animales Los voy a comer Algo pasaba en el bosque Había desconcierto Corrían los animales Corrían ¡El cazador! ¡El cazador! ¡El cazador! ¡Corramos! ¡El cazador! ¡Só como cocodrilo! ¿Cómo hago para correr? El caracol Andando lento ¡Espérenme! ¡Sí! ¡Espérenme que yo soy lento! Mientras tanto El cazador De su automóvil Sacaba su Arma Quería llevarse A todos los animales De repente Apareció el Yo sé cuál es La solución Dijo el gato Llamemos al elefante Porque el elefante Será mucho más grande Que el cazador ¿Será el elefante? ¿Y esto? El elefante a paso Largo Se acercaba Y le hace un momento El cazador Me tendrá que ir Me tendrá que ir Colorín colorado Esta historia Ha culminado Sale Muy bueno No Muy bueno Venías bien al principio Te digo A mi modo de ver Yo no soy una experta En crítica Lo sé que no soy una experta Pero a mi modo de ver Me parece que para niños Como vos lo planteaste En un principio Está un poquito Subido de tono Pero es una persona mayor Yo no digo que esté mal Pero a alguien mayor de edad Le parece maravilloso No entiendo tu reacción Bueno chico Vamos a seguir Bueno bueno Seguimos acá En estilo Roxana Con mucho humor Yaya Me contabas recién En el corte Que estás haciendo música Si Te cuento como surge esto Me llama Marcelo Hace un par de días Y me dice Textualmente ¿No? Cumbia villera Hay que hacer algo Porque las charlas con Marcelo Son muy telegráficas Pero muy operativas Y eficaces también ¿No? Me dice Te doy Para que mastiques esa idea Cinco días una semana Y yo le digo No Ni cinco días ni una semana Porque ya lo tengo Me dice ¿Qué es lo que tenés? Para la cumbia villera Hagamos el cuarteto obrero ¿Y lo trajiste? Sí Porque me contaron por ahí Que trajiste algo Trajimos el memo Para presentártelo acá ¿Memo? Y bueno lo vemos Ahí va Vamos para Catamarca Esa Vamos Para que Chaco Forever Vuelva a primera Sí Para las hermanitas Ponce Que no se acuesten tarde Vamos Fiesta Fiesta Vamos Sí Para vos Pocho Bichito de luz Esa Para Paulini Que me prestó el saquito Vamos Vamos Rindo Que se viene el cuarteto obrero Esta semana será La más feliz de toda mi vida Será tan inolvidable Que voy a llorar De tanta alegría Mi amor sé que vas a ser En todas las cosas Siempre la primera Qué lindo tema Despacio te vas a ir abriendo Como hacen las flores En la primavera Entonces llegado el momento Qué tema Sabrás todo lo que yo siento Mis sueños yo pienso contarte Y cuál es la forma correcta de amarte Qué lindo Y voy a decirte al oído Las cosas más lindas que hayas escuchado Quiero sentir que estoy vivo Y hacerte el amor como un desesperado Qué lindo Te voy a romper el horno Te voy a romper el horno Y de tanto treque treque Te va a salir Humo de los gestos Te voy a romper el horno Te voy a romper el horno Y cuando vos los dispongas Te vas a comer Esta flor de morno Gracias Qué loco Qué loco No, pará, pará, pará ¿Qué dijo? Te voy a romper el horno Sí, yo escuché eso también Está fuerte Bueno, justamente la consigna Que nos hemos propuesto Con el cuarteto obrero ¿No? De irrumpir En el mercado Con algo Diferente El final El estribillo Justamente Estuvo un poquitito fuerte Yoyo No, no deja de ser Explicativo Por eso tampoco Explicativo Bueno, ya llegamos Al segundo bloque De estilo Roxana A ver, a ver ¿Qué les puedo Puedes hacer una propuesta? Lo que quieras Lo que quieras Ya que estamos los chicos De Videomach ¿Qué te parece? Hacemos una ronda de chicos Ay, pero me encanta Vamos a ver Es que eso es eso Es que eso Bueno Mamá, mamá El típico de mamá, mamá Que a mí me fascine Mamá, mamá En el colegio me dicen Que tengo los dientes grandes No les hagas caso Y cerra la boca Que me está rayando el piso Ay, ay, ay Se acuerdan a una persona Que va a una estación De Omnibus Y entonces agarra y dice ¿Pero cómo se pedirán Los boletos? ¿Cómo se pedirán Los boletos? Decía Entonces va una persona Y le dice Por favor, me dé un boleto Para Florida Ida Y dice Ya sé Ya sé cómo se pide Un boleto para Lanús Us Se encuentran Dos globos Enamorados En el aire Un globo Y una globa ¿Qué se dicen Esos globos enamorados? No lo sé I love you Mamá, mamá También Mamá, mamá En la escuela Me dicen cabezón No les hagas caso Anda, sacate el gorro Y tráeme 15, 20 kilos de papa El típico había comenzado nuevamente El secundario Que había abandonado En sus épocas adolescentes Pero en el turno noche Y ansioso Por demostrar Todo lo que estaba aprendiendo Sale a la calle A ver si encontraba Algún vecino Como para entalar una charla Y demostrar Todos sus conocimientos Y lo engancha justo Al viejo vecino Que estaba sentado ahí Muy cómodamente Viendo cómo pasaban los autos Y allá se le va el humo El nuevo estudiante A ver qué tema Le podía sacar Para demostrar el conocimiento Y el viejo No le daba ni tronco Pero el otro Así que lo va en cara De una el loco Y le dice Discúlpeme vecino Usted sabe por casualidad Quién fue Copérnico Epa No, le dice el viejo Bueno Copérnico fue Aquel Enunciador de la teoría Heliocéntrica En las épocas De la Edad Media Cuando todo el mundo Creía que La Tierra Era el centro De nuestro sistema solar ¿Usted sabía eso? No, la verdad que no sé No lo sabe Eso le pasa Por no ir a la nocturna Como yo Es más Dice ¿Usted sabe quién fue Bernardino Rivadavia? No Me suena Pero no lo tengo Muy bien ubicado Bernardino Rivadavia Fue nuestro primer Presidente constitucional Allá por los albores De la década del 50 En el siglo XIX Y usted no lo sabe ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque no va a la nocturna Caballero Ahora yo le digo algo Le dice el viejo ¿Usted sabe quién es Oscar Gómez? Oscar Gómez Poeta contemporáneo tal vez No Político No ¿Quién es Oscar Gómez? Oscar Gómez Es el que te cegar Tu mujer todas las noches Cuando te vas al colegio Eso te pasa por ahí La nocturna Viejo pelotudo Que encima se te manda Un macho a la casa Que no tenés ni idea Que se coja tu mujer En la casa En la cama Y encima se limpia La punta de la pica Un libro de historia Que vos te compras Por ahí la nocturna Bueno, basta Bueno, basta Basta Un poquito subida de tono Esto no hay forma de cortarlo Llegamos hasta acá, ¿no? ¿Quién lo contó? Así lo tiró la esposa de Salomón En el cumpleaños de Candelaria Y... Bueno, no sé En una reunión Entre íntimos tal vez Pero acá Lo está viendo un montón La mina por ahí Se chifla Y tiene su agarrante No corresponde Te lo cambio por otro Está bien Que le dé el pie Sebastián Para que cuente Uno más suave yallo Papas Bueno, la maestra saca Sus alumnitos de preescolar A dar una vuelta, ¿no? A que se distraigan Por la plaza de la ciudad, ¿no? Y en medio del paseo No va que Esas cosas de la fisiología La maestra Se tiene un pequeño revuelto De vientre Se aparta un poco del grupo Y se le escapa un Ricardo Rubén Sin querer Y justo le había quedado Uno de los pibes atrás Y el pibe Le dice Señorita, ¿qué fue ese ruido? Y la maestra Tratando de esa forma La situación Le dice Mira, es el cañón De la plaza de armas Que está anunciando Que son las 5 de la tarde Ah, las 5 de la tarde Y bueno, póngase el culo en oro Porque para las 5 Faltan 15 minutos Todavía vieja Lanzagase Hija de puta Tenía el culo Bueno, basta Ya, yo basta Flocá Flocá Acá, basta Yayo ¿Qué sigue? ¿Qué maldad? Pero necesitaros Esa propósito ¿Querés el payaso? El payaso que se abotona Con el canguro Y lo lleva saltando De verizo la plata La mina que chupaba Tan fuerte la p*** Que le metía la saba En el culo del tipo No, no, no No, no No, no La tenemos preparada La tenemos preparada Para tu primer programa Bueno, hemos llegado Al final del programa Y para terminar el programa Un broche de oro Los chicos de Videomatch Haciendo su versión De Full Monty Lo que más le gusta A los chicos Lo que más le gusta a los chicos Divina, Roxana Nunca Nunca sospecharía Este final que viene Si viene el Gordon Tarlypen Oh, ahí viene Y la horca De Mundo Marín No, ya se lo hace Y es el final Nunca pensó esto No Basta, terminado No ¿Qué pasó acá? Genial ¿Listo? Creo que es genial Esto es un desastre Porque no se visten Esperá ¿Qué hacemos? ¿Cortamos? ¿Va de vuelta? Terminó Están en bolas Vestió apurado Ya, Roxo Basta, anda vestido No, no Porque capaz Hay que ir de vuelta Escuchame A ver si alguien Yo no entiendo ¿Qué pasa? ¿Todos se quedan tranquilos? No les van a venir a buscar No es así, ¿eh? Perdón, perdón, perdón ¿Por qué llorás? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Yo quiero saber ¿Dónde están? 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 ¿Dónde se fueron? ¿Dónde están? Escuchame una cosa Tanto despelote Porque te hicimos una joda Para video más ¿Sí? Ahí está Mirá Porque tranquila Lo que sientas En este momento Es tu me gusta ¿Qué le voy a decir? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que se te ocurre? Que los quiero matar A todos ustedes Y que se vistan ya ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!